¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Oigan, me han pedido mucho que haga tutoriales de maquillaje. La verdad, una beauty guru aquí, yo no soy. Pero creo que sí tengo algunos tips. Su tía Elena sí tiene algunos tips debajo de su manga. Entonces me cuento enseñarles mi maquillaje sencillito para la escuela, el que uso todos los días. Para gente que no se maquilla nada, tal vez digan, ¡Ay, no está un poco maquillaje, no está tan ligerito! Para gente que sí se maquilla bastante, van a decir, ¡Ay, no es nada, son bien poquitos productos, está práctico! Pero creo que en general, lo que tiene este maquillaje es que es muy sencillo. Sepas maquillar o no, lo puedes hacer. Entonces por eso se los quise enseñar, porque sé que mucha gente no más... ¡Ay, se fue la luz! Porque sé que mucha gente no más no se le da esto del pulso y de la maquillada. Entonces creo que les puede servir si normalmente no les salen de que los smokey eyes y todo eso. Ok, amiguitos, ahora sí vamos a grabar mi rutina de maquillaje. Me siento rara porque nunca uso la cámara tan cerca, pero para este tipo de tutoriales es necesario. Así que vamos a comenzar. Ok, pues así le hago. Después de que me baño y me cepillo el pelo, que es algo que ya hice y hasta se me secó el pelo, lo primero que hago es que me pongo bálsamo para los labios y me pongo gel en las cejas. Me pongo este, que es gel de linaza, o sea, no es específicamente para las cejas, pero justo es como libre de parabenos y de un montón de cosas. Entonces es el que se recomienda, por ejemplo, para el pelo chino. Entonces sé que no me va a hacer daño en la piel de la cara. Y en lo que eso se seca, para que no se me olvide, porque yo lo que suelo olvidar no es el maquillaje, sino lo que va después, es decir, olvido los aretes. Me pongo los accesorios y el perfume. Que ustedes saben que yo soy bien fan de todo lo que tenga que ver con aromas. Me encantan los perfumes, los aceites esenciales, el incienso, todo eso. Entonces estoy muy feliz porque ahorita me mandaron dos perfumes de una marca que se llama Dosier. Y están deliciosos, pero o sea, no tienen idea. Y les quiero contar más de esto porque la verdad estoy muy emocionada. Hace mucho que no me mandaban algo que me emocionara tanto y me encanta compartirles gangas. Y esto es una ganga. El chiste de esta marca de Dosier es que replican como que el estilo y el olor de el tipo de perfumes clásicos que usaban, ya saben, nuestras abuelitas, nuestras mamás, todo eso. Y que muchos soñamos con tener estos perfumes clásicos, pero que pues no, no podemos pagar porque somos estudiambres. O sea, en verdad a mí me fascinan los perfumes de alta gama, pero sí me duele el codo gastarme de 3 mil a 5 mil pesos en un perfume, ¿no? Entonces la verdad es que no es mi prioridad. Ahorita mi prioridad es gastar en otras cosas. Entonces cuando me hablaron de la marca y me dijeron que me los querían mandar, la verdad yo no esperaba que realmente olieran alta gama. Tiendo a comprar perfumes más económicos, pero siempre huelen como que... Ay, estamos ricos. Huelen como alcohol. O sea, no sé cómo explicarles. No huelen como los perfumes de alta gama que huelen a puro olor rico. Normalmente huelen a alcohol y huelen como a fijadores, a otras cosas. Entonces esperaba eso, como que la calidad que he visto en perfumes de este mismo rango de precio. Pero no manchen, cuando hice el unboxing, o sea, el unboxing mío, o sea, cuando los abrí, yo no lo podía creer. Porque en verdad cuando los olí por primera vez, yo no lo podía creer. Salía a decirle a mi mamá y a mis hermanas como... ¿Pueden creer que huelen tan bien? Yo no me lo esperaba. Y entonces algo que me fijé cuando me dijeron, ah, pues elige cuáles quieres y te los mandamos, es que justamente dicen como inspirado en tal, ¿no? Y entonces dice como inspirado en el Chanel número 5, inspirado en Miss Dior de Christian Dior y así, ¿no? Entonces yo dije, uh, esto me hace más fácil, porque como les digo que soy muy fan de los perfumes, pues sí soy de las que va a ciertas tiendas y los prueba, pero nunca se los compra. Hay dos perfumes de alta gama que yo siempre he querido, pero no me he permitido comprar. Entonces, los que les pedí a la empresa fueron este, que es Amber y Vanilla, porque estaba inspirado en Black Opium de YSL. Este es el que más he querido comprar, porque se supone que es como el perfume más rico de todos los tiempos. O sea, mucha gente dice como, es el mejor perfume si quieres oler muy rico, compra Black Opium de YSL o de YSL, no lo sé decir, San Lorenz, no sé cómo se diga. Pero pues nunca les digo, nunca lo había comprado porque supera los 150 dólares o 3 mil pesos mexicanos. Y dije, será. Cuando vi que esto decía que estaba inspirado, dije, será cierto. Y luego vi el precio, decía 599, que es un poquito menos de 30 dólares. Dije, no hay manera. Pero créanme que me gustaron por igual. Entonces, no manchen, no. Este ya va a ser mi perfume así del que uso diario. Y luego pedí este que se llama Floral Violet, que este está inspirado en Daisy de Marc Jacobs, que también es súper famoso. Y aunque yo estoy totalmente ya enamorada de este, de Amber y Vanilla, siento que este es el que le gustaría a la mayoría. O sea, siento que a mi familia le gustaría más este. Porque a mí sí me gustan como estos olores muy dulces, como dicen, de oler a cupcake. Me encantan. Pero para la gente que no le gustan las cosas tan dulces y les gusta más como lo que huela a hierbas, que huela floral. Este está muy rico. Siento que este es como para regalo, de que no hay pierde que le vaya a gustar a alguien. Y sinceramente huele a lujo. Si tú me lo enseñaras, yo pensaría que son perfumes de diseñador de alta gama. La verdad es que neta no sé cómo lo hacen, porque te estás llevando unos perfumes, que huelen como perfumes de diseñador que rondan entre los 50 y los 280 dólares, pero te lo estás llevando por entre 30 y 39 dólares. O sea, en verdad, estoy muy sorprendida. Además, me metí a la página y vi que, además de que ya están baratos, tienen siempre ofertas de hasta el 25% de descuento. O sea, en verdad, te podrías pedir como que uno para ti, uno para dar de regalo en Navidad, ahorita que viene Navidad. Lo que quería ver antes de recomendárselos era que, pues dije, en línea está difícil elegir un perfume, ¿no? O sea, como que sí te puedes equivocar. O sea, porque pues tú puedes decir, ah, yo creo que sé cómo huele el jazmín, pero luego llega y quién sabe. Pero vi que tienen muy buenas políticas de devolución y de intercambio y que en la mayoría de los casos es gratis, la devolución. Entonces creo que eso lo hace aún mejor. Como siempre, yo pedí mi código de descuento que les voy a compartir ahorita, que es el de Silva 5, porque nos dieron un 5% de descuento. Entonces, si les interesa, les dejo el código de descuento y el link donde pueden usar este código de descuento aquí en la descripción. Yo me voy a poner este. Les digo que el Amber y Vanilla fue el que me encantó. O sea, no manchen, es que sí está muy rico, muy, muy rico. Me voy a echar, me voy a echar mucho porque me encantó. Después de que ya se seca todo, me pongo la basecita. Ahorita estoy usando esta de Maybelline New York. La he estado usando, o sea, es el segundo bote que compro. La verdad me ha gustado mucho. Lo malo es que ahorita estoy medio bronceada de que me fui a Acapulco y entonces me queda un poco clara. Y además, les quiero advertir que con la Dream Light parece que me puse base blanca. Vean, la bien no es blanca. O sea, sí, normalmente sí es de mi color, sí me queda bien. Pero como que en lo que se oxida y les digo, por la luz se me ve muy blanco entonces no se me asusten, no me veo como Gasparín en la escuela. Y cabe aclarar que este paso a veces me lo salto cuando no quiero llevar mucho maquillaje a la escuela. A veces me voy directo al corrector. Pero la mayoría de los días sí me pongo base porque pues me gusta, no sé, a mí me gusta maquillarme. Pero sí lo hago todo. O sea, no pongo mucha y sí lo hago con la Beauty Blender porque no quiero que se vea demasiado maquillaje, ¿no? Sobre todo porque voy a estar mucho tiempo ahí entonces no quieres que se vea como una plasta. De lo que sí me pongo un poquito más es de corrector. Ahorita estoy usando este de Bisú porque pues aquí como ya sabrán nos gustan las cosas baratas y la verdad Bisú es muy muy bueno. Y les digo, de esto sí me pongo un poquito más y me gusta como que cubrir más porque tengo ojeras. Aquí sí uso un pincel inicialmente como para que haya más cobertura y lo llevo como hasta acá para dar luz. Y el excedente me lo pongo en los párpados porque yo uso el corrector excedente como primer. Yo no uso primer porque creo que es mucho dinero que no tengo. Entonces, sí, los primers se me hacen medio caros. Entonces, yo de primer uso un buen skin care y corrector. Igual si son de estas personas que no les gusta tanto maquillarse para la escuela, siento que es un buen maquillaje como para ir a algo sencillo, ir a un cafecito con tus amigas. O sea, no necesariamente tiene que ser para la escuela pero es como lo que le llaman los gringos mi go-to make-up. O sea, como que el maquillaje que yo siento que es fácil y sencillo para ocasiones no tan especiales. Ok, y después de eso me pongo el blush en tinta. Ahorita estoy usando este de Yuya, me gusta mucho. Me siento muy rara jugándole a la... ¿Cómo se les dice? Beauty Vlogger, a la Beauty Vlogger porque hace mucho que no hacía videos de maquillaje pero oja, me pongo dos puntitos así, lo corro con mi dedo siento que queda mejor que con la esponja y además la esponja se mancha mucho. ¡Ay! Creo que me puse demasiado. ¡Uy! Una disculpa, yo les dije que profesional no era, ¿eh? Y después con lo que queda me lo pongo en los labios porque pues ahorita sigo usando el cubrebocas en la escuela pero hay ciertas áreas en las que nos lo quitamos como en las áreas de comer y así entonces pues para que no se vean muy sin vida mis labios a comparación de todo lo demás. Después de todo ese show me pongo polvo traslúcido es decir, no tiene colorcito en las áreas más grasosas de mi cara que son todas no, no es cierto yo tengo como muy grasosa el área T ¿la zona T se dice? La zona T, sí. Entonces en esa zona me pongo el polvo traslúcido y donde puse el corrector para que no se craquele y después me pongo bronzer normalmente uso esto de Bisú pero como pueden ver se me rompió y se me abrió en la bolsa entonces ahorita voy a tener que limpiar eso pero voy a usar el que uso en ocasiones especiales que es el Hoola de Benefit tengo el mini porque el gran estaba muy caro y me lo pongo como en un 3 así si me quiero ver más perracha ese día me lo pongo así también o sea como que hago más esta línea y lo que sobra lo pongo en la nariz así y repetimos lo mismo del otro lado y ahora sí viene el secreto lo buenazo lo que hace que yo me sienta muy bien en la escuela y es los Siren Eyes ¿ok? bueno según yo son Siren Eyes no sé si lo que estoy haciendo cuenta como Siren Eyes pero según yo sí no sé cómo me salgan porque vean cómo está mi delineador está todo aplastado no sé qué le pasó pero miren lo vamos a intentar ¿ok? la parte más importante de esto y la clave es que ese mismo bronzer que pusimos en la carita lo vamos a poner en los párpados por eso les digo que me gusta porque es sencillo y no tienes que traer sombras no es mucho producto diferente pues entonces te lo pones así tienes que cuidar como que jalarlo para que se vea ojito pues sí ojito de sirena o es Foxy ahí también no sé si es Foxy Siren nos queremos ver perratas pues y lo padre de esto es que normalmente no parece que traigas nada en el ojo parece que es como sombrita no sombra de maquillaje sino sombra de la luz ¿me entienden? ¿no? y después vamos a lo bueno vas a agarrar tu delineador café vas a hacer como si fueras a hacer un caray o un delineado ojo de gato pero no te preocupes porque quede bien o sea no tiene que quedar perfecto y no lo hagas tan gordo como harías el delineado si ese ya fuera a ser el delineado tienes que hacerlo muy delgadito ¿ok? primero haces la línea de acá afuera para que te guíes les digo perdónenme porque está todo chato el lápiz entonces no va a quedar bien pero justo esta es la magia de este maquillaje no tiene que quedar bien la haces así esa línea y después sigues la línea de las pestañas literal solo queremos como que se vea como si tuvieras más pestañas de las que tienes ok ya que quedó así pareces loca vas a agarrar un pincel muy chiquito yo uso este o este de labios y lo vas a cortar aquí sí o sea obviamente tratando de darle forma de delineado ¿no? tampoco lo hagas así y aquí es cuando o sea es lo bueno de si como a mí no te quedan tan derechos porque como vas a difuminar todo y solo quieres que se vea un color café más fuerte que el que tienes abajo no importa que no te haya quedado derechito o sea digo tampoco hagas un zig zag ¿no? pero voy a hacerlo del otro lado vean por ejemplo esta línea me quedó horrible me quedó todo chueco ¿ya vieron? pero no importa porque se va a difuminar difuminar es magia vean esta chuecura y luego uuuh difuminamos difuminamos en mi universidad luego hay gente que sí va muy maquillada a la escuela y en verdad las admiro o sea hay unas que se ponen piedritas para ir a la escuela yo quisiera ser esa persona para mí esto ya es lo más que hago para ir a la escuela y me encantan las niñas que ahora como que en mi universidad son muy astérico y traen como que colores muy atrevidos o sea como que me gusta que ya pasamos de la era en la que se criticaba a quien se maquillaba mucho para ir a la escuela a una era en la que pues como que ya todos nos expresamos digo seguro si hay gente aburrida que critica pero en lo general en mi universidad siento que todas las niñas admiramos a las chavas que se atreven ir a la escuela con colores como más atrevidos justamente o sea como azul verde y se ponen piedritas y se ponen brillito y me fascina ver eso en mi escuela yo todavía no doy ese paso por eso hago este maquillaje pero me encanta me encanta soy muy fan si lo quieren difuminar todavía más que recomiendo pero a veces no da tiempo pueden con el mismo en la misma brocha con la que se pusieron el bronzer hacerle así y si lo quieren tapar un poquito más que se vea menos marcado de hecho se pueden poner más bronzer y seguir difuminando listo pero a mi me gusta si ahorita pueden decir como ay se ve la raya muy cañón pero van a ver que no se va a ver ahorita porque vamos a poner rimel ok ya voy a alejar la cámara este paso pues no siempre lo hago pero tengo más tiempo para que se vea todavía más como de que el foxy eye o el siren eye o como le digan me pongo abajo también un poquito de bronzer así juntándolo con esta línea con la del delineado y ahora sí ya que están totalmente cejas cejas mis secas secas mis cejas voy a rellenar el área que pueden tener hoyitos porque pues no tengo muchos pelitos en las cejas entonces vamos a hacer eso tengo un lápiz de cejas que compré en Miniso que la verdad siento que no hace nada creo que es más placebo lo que siento o sea como que siento que lo estoy rellenando pero realmente no pinta mucho porque lo he hecho en mi mano y como que no pero pues yo lo intento empiezo por los pelitos de acá donde casi no tengo pero pues no lo marco mucho porque creo que el inicio de la ceja debe ser muy delicado y ya en mi arquito este es donde lo lleno más porque me gusta que se me vea mi mirada de te estoy viendo listo limón ya que hice eso vuelvo a agarrar el cepillito con el que me pase el gel y lo difumino para quitar excesos les digo que la magia de todo está en difuminar y después de eso ya lo que necesitamos para que los ojos se vean increíbles porque creo que todo el chiste de este make up son los ojos es enchinar las pestañas y poner rimelcito como es para la escuela y no me gusta sentir los ojos demasiado cargados normalmente solo me pongo en las pestañas de arriba y me salto las de abajo si tienes las pestañas muy largas yo te recomendaría que este paso lo sigas más porque por ejemplo yo siempre maquillo a mis amigas y yo que tengo muy poquitas pestañas siempre me maquillo las de abajo y no pasa nada pero luego he tenido amigas que tienen las pestañas larguísimas y me dan envidia no es cierto pero cuando les pintas las de abajo ya se ve muy así entonces sobre todo si tienen las pestañas muy largas y quieres un look como de que ni te esforzaste yo te recomiendo eso no te maquilles las de abajo también de hecho lo más importante es como que ponerte rima en las de afuera en el siren eye o foxy eye como que las de adentro no es tan necesario y es como que salga para acá o sea por eso en estas hago hacia allá el rimel como hacia al lado no hacia arriba y se me ocurrió agregar un paso que agregaría si ya no tuviéramos que usar cubrebocas en la escuela que es gloss yo le pondría glossito encima a la tinta y estamos listos amistades estamos listos ¿qué les pareció? la verdad a mí me gusta mucho porque siento que no está muy cargado se nota que solo vienes a la escuelita estar tranquilo o les digo irte a tomar un cafecito o no sé ir al super lo que sea cuéntenme en los comentarios si ustedes son de los que no se maquillan para ir a la escuela los que se maquillan normalito o los que se maquillan muchísimo y usan la escuela como su pasarela no olviden que les deje el codillito descuento de dossier entonces chequen el link y pues chequen a ver si se compran un perfumito ya saben que si les gustó el video suscríbanse si ya están suscritos muchas muchas gracias y nos vemos en el siguiente video bye bye